En el uso de la palabra la diputada Ana Carla Carrizo. Quiero aprovechar un segundo para pedirle, básicamente porque está achicándose la lista de obradores ya, que vayan conectándose al VPN todos los diputados y diputadas. Diputada Ana Carla Carrizo. Gracias, señor Presidente. Hoy es un día histórico para el movimiento de las mujeres en Argentina. Debe haber sido la palabra más usada. Y la verdad es que no es casual, porque esperábamos este día. Lo veníamos esperando desde el 9 de agosto del 2018, donde solo por 7 votos el Senado de la Nación le dijo a esa plaza muy parecida a la de hoy, que aún elegían no ver las mujeres, adolescentes y niñas de Argentina. Es decir, que hace exactamente 854 días que la vigilia sigue en las calles, todas las edades, todas las provincias. No me gusta cuando dicen que es inoportuno. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? ¿Cuántos días más? ¿Cuántas horas más? Esta idea de la inoportunidad, de que es un tema fuera de contexto, la verdad, yo lo he vivido durante esta noche en los argumentos de los diputados que lo han sostenido como una falta de respeto. Se ha hablado de la indigencia, y es verdad, hay muchas indigencias estructurales en la Argentina, pero las mujeres de Argentina tienen indigencia de derechos estructurales en el país. Uno de ellos es la salud reproductiva. No es el único, pero si hiciéramos un registro de esas desigualdades de indigencia de derechos estructurales, todas estaríamos incluidas. ¿Cuánto más hay que esperar? Es un día histórico para el movimiento de las mujeres en la Argentina, y además lo vivimos como se vive en esos días históricos, con una mezcla rara de congoja y de angustia. Hay congoja, hay congoja aquí en las bancas y hay congoja en la plaza. La idea de la alegría, la idea de que estamos muy cerca de ese día que esperábamos vivirlo como una victoria, esa idea frustrada de dos años atrás. Pero hay angustia, esa es la sensación que nos atraviesa, porque hay muchas mujeres que hoy faltan, y que no están y no van a estar para poder compartir ese abrazo de la liberación colectiva de haber llegado hasta acá. Compartir solo algunas reflexiones que me parecen que enriquecen el debate. La primera cuestión, ¿dónde estamos situados y hacia dónde vamos? Estamos situados en un régimen de legalización por causales en el aborto, y vamos hacia un régimen de legalización por plazos. Una de las cosas que escuché esta noche, y esta sería la reflexión, es que este régimen de legalización por causales es un régimen perimido, es un régimen coactivo, es un régimen que criminaliza. Sí, hoy es así, pero cuando ocurrió en 1921, no lo era. Argentina en 1921, cuando despenalizó por causales, empezó una historia que continúa hoy. Fue una reforma absolutamente innovadora, disruptiva, democratizante. Ocurrió durante el gobierno de Rigoyen, y fueron los diputados reformistas de la reforma universitaria del 18, los médicos sanitaristas que pensaron una política que en Chile, la despenalización por causales, llegó 98 años después, el año pasado. Es decir, podemos avanzar porque aquella legislación fue absolutamente audaz. Es decir, no es un hecho que ocurra en democracia. Tal vez lo que ocurre hoy de avanzar hacia la legalización por plazos, 14 semanas, tenga que ver con esa mirada absolutamente innovadora del primer gobierno o los tres primeros gobiernos radicales de una democratización inédita en la Argentina. Tal vez un espejo que nos permite empezar a ver lo mejor de nosotros mismos. Pero esta historia tiene que ver con aquella historia. ¿Llegamos tarde o llegamos rápido? Llegamos tarde a la legalización por plazos. Esos países en los que nos queremos ver, y acá se ha dicho, nos queremos ver cómo se ve Dinamarca, cómo se ve Suiza, cómo se ve Holanda, cómo se ve Alemania, cómo se ve Estados Unidos, Reino Unido. Esa es la década del 70. Esa ley, esa reforma del 1921 no funcionó, no porque era mala para la época, sino porque a partir del 30 empezó esta historia en la Argentina, la historia de la espada y la cruz, la militarización y la ausencia de ese país democrático y secular. Empezó esta historia y nos llevó 53 años volver a ponernos de acuerdo en el 83. Entonces, lo que hoy vivimos tiene que ver con aquel proceso democrático que fue muchísimo, muchísimo más genuino en términos de derechos personales de lo que fueron los 60 años de ese encuentro en el país. Ahora bien, la segunda cuestión. ¿Qué estamos debatiendo hoy? ¿Cómo representamos? Todas tenemos pañuelos verdes. Y a mí me preocupa que digan que en la plaza está el futuro y lo que hoy legislamos es el futuro. Yo prefiero que sea presente. No vaya a ser que nos equivoquemos y que creamos acaso que con la legalización del aborto, entonces es un punto de llegada, lo que ocurre en la plaza es un punto de partida. Y este debate da temor porque habilita otros debates de los que hace años no hablamos en la Argentina. Entonces, me parece que nos confundiríamos si creemos acaso que esa plaza que se movilizó no solamente por el aborto en la Argentina, porque esa plaza se colmó en 2015, porque las mujeres de Argentina primero aprendieron una palabra difícil, aprendieron a decir femicidio antes que feminismo, porque las movilizó la violencia y la ausencia de las políticas del Estado argentino con las mujeres. Esa plaza es un nuevo capítulo en el movimiento feminista de Argentina. El feminismo estaba en las élites, pero no estaba en la sociedad. La segunda cuestión. ¿De qué estamos legislando? Bueno, obviamente se lo he dicho acá, el tema de terminar con la clandestinidad, pero hay una cosa que quiero reflexionar. Se habló de cifras. Pareciera que tuviéramos que cuantificar las muertes para poder acceder a los derechos. Una vida vale tanto como 3.000. Ojo con los datos, porque pareciera que tenemos que demostrar cuántas muertes tenemos para acceder a un sistema de salud que nos debe incluir. Tercera cuestión. Diputada Carrizo vaya cerrando. Ya cierro, ya cierro. Ya cierro, estoy pasadita. Los debates que abre este debate y que no estamos dispuestos o hemos silenciado durante mucho tiempo. Cuando nos sorprendemos de que este es un debate novedoso, es un debate que llega tarde, pero esto es parte de la idea de la democracia paritaria. Sería bueno, y esto no me gustaría que quedara como tácito, cuando hablamos de que la maternidad tiene que ser elegida y está todo muy bien y el tema de la salud pública, pero hay una cosa que no tenemos que demonizar. No vamos a dar la ley y vamos a cargar a la idea de la elección de interrumpir un embarazo con culpa, no va. Si damos el derecho no lo interpretemos. La idea de esta ley es que las mujeres de Argentina no seamos explicadas, interpretadas, dejemos de tener una dirigencia tutelar y un Estado que nos tutela. Ese me parece que es el desafío y volver a tener un vínculo adulto entre Estado y democracia. Aquí una diputada, la que aprecio mucho, dijo, si no estamos dispuestos a hacerle caso a Dios... Ya está, con esto cierro. Si no estamos de acuerdo en cumplir lo que Dios dice, saquemos a Dios de la Constitución. Es una excelente idea, ese es un debate que está silenciado y estuvo silenciado tanto como el aborto que fue un tabú en la política argentina. Necesitamos un vínculo adulto con las iglesias en la Argentina. La política no puede tener esa subordinación. Ojalá que lo demos. No sé si tendremos la audacia, pero hoy tenemos ya una gran conquista. La idea de que la legislación del aborto en la Argentina sea ley. Gracias. Gracias, diputada.